Bueno, nuestra siguiente invitada, Alejandra Godet, está aquí para llevarnos a las estrellas incluso más allá. Es astrofísica, divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Su pasión es contagiosa y por eso su carrera también se ha centrado en la divulgación y la comunicación científica. Alejandra Godet también es investigadora predoctoral en la Universidad de La Laguna. Su investigación se centra en recursos y métodos para utilizar la práctica de la ciencia para fomentar el pensamiento crítico y la adquisición de valores. Es un auténtico privilegio disfrutar de lo que nos tiene que contar. Así que, un aplauso fuerte para ella. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal van? Bien. Es la primera vez que estoy en este escenario. A mí me gusta mucho el teatro, pero normalmente suelo estar en ese lado. Pero bueno, es un honor que también no solamente se traiga a teatro, sino otros tipos de cultura, como la cultura científica. Yo les voy a hablar de este telescopio. Las siglas son NRT, que son de New Robotic Telescope. Es un telescopio en el que estoy trabajando. Se lo voy a contar después porque primero les voy a hablar del sitio en el que yo trabajo. Habrán oído hablar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Me imagino. ¿Habrán visitado, si viven en Tenerife, el Museo de la Ciencia y el Cosmos? ¿Alguna vez? Espero. Si no, les animo porque no hace falta ser niños o niñas para visitarlo y disfrutarlo. Pues, muchas veces cuando digo que yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, me dicen, ¿Allí arriba en Isaña, en el observatorio? Pues no. También tenemos un observatorio, pero donde trabajamos normalmente es en un centro que está en la laguna, que es la sede central, donde se hace ciencia. No estamos todo el día observando las estrellas, o bueno, toda la noche, sino que las observaciones que hacemos las utilizamos luego para analizarlas y descubrir nuevas cosas en el cielo. Tenemos la sede central, donde se hace ciencia y tecnología. Por eso estamos aquí, porque los telescopios y los instrumentos que se utilizan para observar al cielo los fabricamos allí, en la sede central. Tenemos el CALP, que es el centro equivalente que está en la isla de La Palma. Y luego tenemos un centro nuevo, que es el IAC-TEC, que tiene menos de tres años y está en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en Las Mantecas. En IAC-TEC lo que estamos haciendo, sobre todo, son proyectos de ingeniería, de tecnología y de transferencia. ¿Qué es transferencia? Después les voy a contar lo que es. Por cierto, esta imagen de aquí que he escogido, emblemática del Instituto Astrofísica de Canarias, cuando suelo dar charlas para niños y niñas de primaria, y les digo, ¿dónde creen ustedes que está el telescopio más grande del mundo? Bueno, aquí no se lo voy a preguntar, porque sería un poco evidente, ¿no? Si vengo aquí a hablar del Instituto Astrofísica de Canarias, pues está en Canarias, está en la isla de La Palma. Es el telescopio Gran TECAN, o GTC, Gran Telescopio Canarias. Este telescopio ha sido construido en Canarias, diseñado en Canarias, por científicos, científicas, ingenieros e ingenieras de aquí. Y es uno de los grandes hitos del instituto. ¿Dónde está? Bueno, pues los sitios más famosos son los observatorios. Tenemos un observatorio en el Teide y tenemos otro observatorio en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Un observatorio, pues, es un lugar donde tenemos colocados diferentes telescopios con los que observamos de día y de noche. También observamos de día, pero no porque seamos capaces de atravesar las nubes todavía, sino porque observamos el Sol. Tenemos ese problema de las nubes. Bueno, pues, ¿por qué tenemos aquí este centro de investigación que es uno de los más importantes del mundo? Una imagen vale más que mil palabras. Tenemos la calidad del cielo que hace falta en astrofísica y que no se encuentra en otros sitios del mundo. El mar de nubes que nos tapa la luz de las ciudades, que viene con los vientos alicios, que tiene una estabilidad atmosférica. Tenemos poca contaminación lumínica y la estamos protegiendo. Y después tenemos unos lugares que están en altura. Cuanto más alto estamos, no es que estemos más cerca de las estrellas, sino que tenemos menos atmósfera que tiene que atravesar la luz para llegar a nosotros. Entonces, tenemos aquí un lugar privilegiado. Un recurso natural que se puede explotar. ¿Qué pasa normalmente en la historia de la humanidad cuando en un sitio tienen un recurso natural y hay otras personas de fuera que saben cómo explotarlo? Bueno, pues, que las personas de fuera vienen, lo explotan y a lo mejor pagan una comisión a algunas personas, pero la explotación, la riqueza que se genera con eso, se va del lugar. Pero aquí no se hizo eso. Aquí se hizo de forma diferente. Empezó en 1964 con el telescopio Burdeo, que observaba esta luz de aquí. Esta luz es la Vía Láctea y esta otra, es posible que no la hayan visto nunca, se llama luz zodiacal y es el polvo que tenemos en nuestra galaxia reflejando la luz del Sol. Entonces, se instaló un telescopio aquí, tuvo la idea Francisco Sánchez, que era el astrofísico fundador del instituto, tuvo la idea a un colega francés de decirle ¿por qué no traes tu telescopio a Canarias que se observa muy bien? Y yo algunas noches, mientras tú no puedes estar, yo voy a hacer observaciones y hacemos una colaboración. Salió tan bien que unos años después se firma este acuerdo de protocolo y cooperación en astrofísica. Porque no he traído esto para que lo lean entero, pero a mí esto me parece que es la gran idea que funda el instituto. Un 20% del tiempo de observación de los telescopios va a ser para los astrónomos y astrónomas de aquí. O sea, ustedes van a venir y van a explotar nuestro recurso natural, pero además queremos aprender sobre lo que están haciendo, porque queremos hacerlo también nosotros. Queremos que nuestros astrónomos aprendan a observar el cielo y también queremos aprender a construir nuestros telescopios. Se inaugura oficialmente los observatorios en 1985 y a todo esto Francisco Sánchez le dice a su equipo ¿por qué no hacemos nuestro propio telescopio? Estaba pensado que saliera en 1980, pero bueno, tardó algo más. Por eso el logo es un caracol que a mí me encanta. Yo he trabajado en este telescopio como astrónoma y bueno, me parecía muy bonito el emblema del caracol porque tardó muchos más años de lo que tenía que haber sido, pero se consiguió hacer. Fueron personas que creyeron, que trabajaron y que pudieron hacer su propio telescopio. Yo si les dijera ahora, ¿hacemos nuestro propio telescopio? Pues supongo que me mirarían con cara de, bueno, esta mujer, ¿por dónde empezamos? Pues yo supongo que se sentirían así en aquel momento, pero emprendieron y trabajaron y lo consiguieron hacer. Este telescopio sigue funcionando a día de hoy. Tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas de alto impacto y sirve sobre todo ahora como entrenamiento para estudiantes. Muchos estudiantes de todo el mundo vienen a entrenar con este telescopio y ha hecho grandes descubrimientos. Por ejemplo, la primera enana marrón, que es un tipo de estrella muy especial, que digamos que está entre planeta y estrella. La primera de la historia se observó aquí, en este telescopio. Y bueno, otros proyectos de investigación también muy importantes. Por ejemplo, se observó una colisión de un meteorito que cayó sobre Júpiter y bueno, pues todavía continúa todas las noches observando este telescopio de 80 centímetros. A partir de ahí, pues se empiezan a construir más telescopios, más tecnología, más instrumentos, que son las cámaras que se utilizan para tomar las imágenes, hasta que se llega en 2009 a construir el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, que les decía que está hecho aquí, por gente de aquí. Este telescopio, si se fijan en la imagen que tengo en el cielo, verán, a ver si lo pueden ver, hay dos figuras que son dos personas. ¿Pueden ver a las personas ahí en comparación con el tamaño del telescopio? ¿Las ven? Fíjense que están al lado de la ventana, asomándose al interior. Eso es una persona en comparación con el tamaño del telescopio. El diámetro es de 10,4 metros, el diámetro del espejo del telescopio. Imagínense cuántas toneladas que hay que mover, la maquinaria que ha habido que fabricar para poder mover eso, y todas las noches observando el cielo. ¿Por qué no se había hecho un telescopio más grande antes? Bueno, el problema que tenemos para hacer telescopios es que cuando hacemos un espejo, y lo hacemos muy grande, pesa mucho. Entonces, cuando queremos dirigirlo a una estrella, yo apunto mi espejo y resulta que, por la propia gravedad, el peso se curva y entonces se me estropea la imagen. La gran idea de GTC es que utiliza un espejo segmentado, dividido en varios hexágonos que están colocados juntos. No sé si ustedes se han visto alguna vez en dos espejos que están colocados juntos, o en un espejo que está roto, la imagen que ves no encaja perfectamente, ¿verdad? No te ves la mitad de un lado y la mitad de otro y se compone la imagen, sino que parece algo como un cuadro cubista. Imagínense que esto tiene que estar alineado al micrómetro para que la imagen que estás tomando del cielo sea precisa. Entonces, necesitas una ingeniería detrás, de cada uno de los espejos, para moverlo. Bueno, y ahora les diría que se imaginen. Apuntamos a una estrella con este telescopio, el más grande del mundo, por la noche. Le doy las coordenadas y en mi ordenador aparece una imagen de esa estrella. ¿Cómo creen? ¿Con qué detalle voy a ver yo esa estrella con este telescopio, el más grande del mundo? Podré ver las fulguraciones, las manchas. ¿Se imaginan los planetas? Pues, la verdad es que se ve un puntito. Todas las estrellas del cielo, por muy grande que hagamos el telescopio, no podemos hacer aumentos suficientes para poder ver detalles. Solo vemos puntitos. Entonces, ¿por qué hacemos telescopios tan grandes? Bueno, para poder ver cosas que están más lejos o que son menos brillantes. No es una cuestión de aumentar mucho el tamaño, sino de aumentar mucho la luz que recibimos, el brillo. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, que habrán oído hablar de ella, que es muy famosa, tiene el mismo tamaño que la luna llena en el cielo. Sin embargo, seguramente, no sé quién de aquí ha visto alguna vez a simple vista la galaxia de Andrómeda. Que levante la mano. No veo ninguna mano. A veces ocurre que hay alguien que sí que tiene un tío, una tía, un abuelo. Aquí hay una persona, sí. Que es aficionado, aficiona a la astronomía. Bueno, pues está todas las noches en el cielo y es tan grande como la luna llena. ¿Qué pasa? Que recibimos muy poca luz, por eso no la podemos ver. La cuestión es captar más luz con un espejo más grande y así poder observar objetos que están más lejos. Por ejemplo, observar las nebulosas, digo, perdón, las atmósferas de otros planetas y ver si en esos planetas podría haber vida. Observar las galaxias más lejanas que están en el borde del universo visible. Y bueno, más de 500 artículos científicos desde que se fundó el telescopio GTC. ¿Quiénes trabajan en el IAC? Bueno, pues para que vean es un equipo de unas 450 personas, sobre todo en la sede central que está en la laguna. Y lo que se hace es, bueno, pues la dirección, también hay administración, enseñanza, hay un máster de astrofísica en la Universidad de La Laguna. Luego tenemos los observatorios, un centro de tecnología que es el IAC-TEC. Y la parte de instrumentación que es donde se fabrican los telescopios y las cámaras para observarlos. A ver, ¿se ha quedado ahí? Aquí. Bueno. ¿Qué se hace en esencia? Investigación de las imágenes que tomamos del cielo. Investigamos los planetas que hay alrededor de otras estrellas que se llaman exoplanetas. Investigamos nuestra estrella, el sol, la vida de las estrellas para saber, entre otras cosas, cómo va a ser la evolución del sol, galaxias, el sistema solar. Y todo esto, para todo esto necesitamos desarrollar nuestros propios instrumentos. Tú no puedes ir a Ikea y comprar una caja de el GTC, de montaje del GTC que te viene con las piezas y ya lo montas. Hay todo que diseñarlo aquí. De qué tamaño va a ser cada pieza, cómo vas a hacer qué encaje. Tienes que ver varios retos y resolverlos. Ahora les voy a contar cómo lo hacemos, por ejemplo, con el NRT, que es en el que yo trabajo. Y además de instrumentación, tenemos la unidad de comunicación y cultura científica, que es principalmente donde yo trabajo. Y la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Bueno, pues todo esto que hemos aprendido a hacer, gracias a la astrofísica, intentamos trasladarlo a otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, tenemos un proyecto de imagen médica que se dedica a observar el pie diabético. Entonces, ¿qué ocurre con el pie de una persona diabética? Pues la persona diabética desarrolla heridas en la planta del pie, no puede sentir esas heridas y además las cicatriza mal. Entonces tenemos tres problemas muy graves. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos observando el pie de distintas personas, de distintos pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, y utilizamos las técnicas de astrofísica para poder borrar el fondo, componer la imagen y ver detalles que con una cámara infrarroja podemos ver un poquito por dentro de la piel, ver y analizar esos detalles para rápidamente poder concluir si esa persona tiene heridas graves en la planta del pie o no las tiene. Estamos también con la tecnología que utilizamos con los láseres para hacer estrellas artificiales en el cielo que nos sirven para mejorar nuestras imágenes, pues estamos desarrollando una tecnología que va a ser capaz de contactar con los satélites espaciales para enviar y recibir información, que van a ser comunicaciones ópticas. Y también el primer satélite canario ha sido lanzado hace poco y es el satélite Alicio 1. No sé si lo han visto en las noticias, pero si no, lo pueden buscar. que ya lleva varias órbitas y ya nos ha enviado sus primeras imágenes de la Tierra. Y el telescopio en el que yo trabajo, el New Robotic Telescope. Bueno, pues sus siglas lo dicen New, Nuevo, Robótico y Telescopio. Nuevo, ¿por qué? Porque había uno antes que este, que también era robótico, que era el telescopio Liverpool, que lleva trabajando 20 años observando. ¿Qué es lo que hacen estos telescopios? Bueno, pues observan unos eventos que hay en el cielo. Normalmente las estrellas y las galaxias tardan mucho en evolucionar y cada noche que observamos suelen estar de la misma manera. Pero hay cosas que evolucionan muy rápidamente en el cielo. Por ejemplo, habrán oído hablar de las explosiones de supernova. A lo mejor, no sé si sabrán lo que es, pues la muerte violenta de una estrella. Y son muy interesantes estudiarlas, entre otras cosas, porque nos permiten medir el universo. ¿Qué pasa? Que eso evoluciona muy rápido. Y tú no puedes decirle a una supernova, explota otra vez que no he podido observarte con el telescopio. Tiene que ser que tú, en el momento que hay una explosión, apuntes el telescopio y no pierdas nada de tiempo. Porque en los primeros momentos son muy interesantes para analizar la ciencia de cómo funciona. Entonces, además de esto, bueno, hay otros eventos que también son energéticos y muy rápidos en el cielo. Y hay misiones que se dedican a escanear el cielo y cuando detectan una emisión de rayos gamma, dicen, ¡ay! Y entonces, otros telescopios apuntan a ese lugar y observan qué es lo que está pasando. Necesitamos más telescopios que hagan esto, porque existen decenas de avisos todos los días. Y necesitamos que sean muy rápidos. El GTC, digo, perdón, el NRT, va a tener una velocidad de apuntado de 30 segundos. En 30 segundos va a ser capaz de apuntar y ponerse a observar cualquier punto que esté en el cielo. Va a tener el doble de diámetro que el telescopio Liverpool, con lo cual va a ser capaz de captar objetos que son la mitad de brillantes. Y es completamente autónomo. ¿Qué significa que sea completamente autónomo? Bueno, el Liverpool, para empezar, fue el único telescopio que siguió funcionando durante la pandemia porque no necesitaba ninguna persona que lo manejara. ¿Cuál es el reto? Que tenemos que saltarnos a la persona. Entonces, necesitamos que el telescopio sea capaz de prever todos los problemas que pueden ocurrir, decidir qué es lo que va a observar en cada momento. Y, bueno, pues, lo que es reemplazar una inteligencia natural. La mayor parte del tiempo las observaciones son sencillas, pero necesitamos que pueda resolver cuestiones complicadas. ¿Qué más tenemos que hacer? Que apunte rápidamente, pero que cuando llegue, aunque vaya muy rápido, cuando llegue tiene que haber frenado suavemente porque ya tiene que estar observando. No puede quedarse ningún tipo de vibración. Los espejos tienen que estar perfectamente alineados en todo momento mientras se está moviendo el telescopio. Tenemos una serie de retos y tenemos un equipo de ingenieros e ingenieras que están tratando de resolverlo. Y después, el software de manejo del telescopio es el que se ha utilizado en el Gran Telescopio de Canarias, pero hay que adaptarlo a este nuevo telescopio. Con lo cual, bueno, pues, aquí trabajan ingenieros e ingenieras ópticos, mecánicos, informáticos y también astrofísicos y astrofísicas. Aquí tenemos, bueno, tiene que ser minimizando todo lo posible los costes. Y aquí tenemos, aparte del equipo que trabaja, entre el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Oviedo. Y nada, pues, para que vean que aquí también se hace innovación tecnológica en Canarias, puntera, y que continuamos, estamos todo el tiempo diseñando nuevos instrumentos y haciendo nuevos descubrimientos del cielo. Muchas gracias. Aplausos